Llegó marzo y con él comenzó oficialmente el año escolar 2021, una vuelta a clases distinta debido a la pandemia, con un 12% de los estudiantes retomando sus actividades académicas, ya sea de manera presencial o mixta, reencontrándose con sus compañeros de curso y dejando atrás un 2020 difícil y estresante para muchos jóvenes. Me extrañaba demasiado, me siento súper feliz por haber vuelto, porque en realidad de verdad siento que voy a aprender más y voy a entender más todas las clases. En la casa así como que casi yo con mi mamá ni nos soportamos, o sea, así, literal, o sea, nos sentimos una voz de alguien y es como insoportable, porque ya nos aburrimos, no podemos ni salir con los amigos, no podemos salir para afuera porque el virus, entonces el virus nos afectó mucho. Entre el primero y el 15 de marzo debiera volver más del 30% de los establecimientos de la región a clases presenciales, un retorno que será gradual conforme avanza el proceso de vacunación. Las familias pueden escoger el momento en que sus estudiantes puedan retornar a las clases presenciales y los establecimientos trabajar para otorgar todas las medidas sanitarias. Nosotros como ministerio vamos a seguir trabajando con todas las comunidades educativas, por supuesto buscando afianzar lo que se refiere a la seguridad sanitaria, poder dar respaldo en la trayectoria educativa de los estudiantes y por supuesto también entregar contención en cuanto al tema socioemocional, emocional, que ha afectado a nuestros estudiantes durante el año recién pasado. El intendente de la Araucanía recorrió junto al Seremia de Educación y el director del Liceo Comercial Bicentenario las distintas salas de clases del establecimiento, señalando que lo más importante para la sociedad es retornar a la normalidad. El salir de su casa y salir de ese estrés que le ha producido el encierro, sin lugar a duda que además va a mejorar un poco la salud mental. El reencontrarse con sus compañeros y volver a la normalidad es lo que este país necesita y especialmente la región de la Araucanía. Por lo tanto, hemos visto que se están cumpliendo todos los protocolos. 70% de asistencia, lo que habla muy bien de la recepción, pero también hemos visto que se han tomado todas las medidas sanitarias para los autocuidados y los controles sanitarios. Los escolares volvieron a sus clases presenciales o a distancia, modalidad mixta que se espera sea tomada por aproximadamente un 30% del estudiantado regional antes del 15 de marzo, manteniéndose el 70% restante con clases a distancia, al menos durante la primera parte de este año 2021.